Muy bien. Hoy tengo una palabra para todos aquellos que han llegado a ese momento específico en el que hacen todo lo que se supone que deben hacer, pero aún así sienten que continúan estancados. Esta reflexión es especialmente para aquellos que sienten que han llegado a un punto en el que hacen todo lo que se supone deben hacer, pero aún así sienten que continúan estancados por alguna razón. Esta es una palabra para aquellos que han orado con gran fe, pero la situación por alguna razón siguió empeorando y el milagro nunca llegó. A veces, el amanecer no llega a la hora que lo esperábamos. Esta es una palabra para los que sienten que hay ocasiones en que los cielos guardan total silencio. Tal vez trataste que tu matrimonio funcione, pero tu cónyuge te dio la espalda o te abandonó. Quizás oraste para que Dios erradique el cáncer de tu hijo. Sin embargo, los médicos no pudieron quitar todo el tumor. Es posible que te lanzaras en fe para comenzar un nuevo negocio, creyendo que Dios te llamaba a hacerlo, pero poco después, el negocio fracasó y quedaste más endeudado que antes. Y te preguntas, ¿Dios me habló o creí haber escuchado a Dios? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Por qué estoy estancado? Nos preguntamos, si Dios quiere bendecirnos a todos, ¿por qué a veces algunos entramos en esa temporada en la que todo parece que se detiene, independientemente de que seamos piadosos, de que seamos fieles? Hay una temporada que parece que todo se detiene. Una dama comentaba, Yo vivo de crisis en crisis. Cuando parece que me voy a reponer de la muerte de mi madre, recibo un revés económico. Cuando me repongo de esa crisis financiera, me entero que mi hijo está envuelto en drogas. Y cuando trato de lidiar con mi hijo, me percato que mi esposo me está engañando. Entonces, literalmente, parece que el universo se hubiera complotado para hacerme la vida imposible. Perdí mi capacidad de pelear. No tengo energías. Esta mujer estaba bajo fuego, bajo ataque, como a veces nos pasa, sin aventurararnos a dar un diagnóstico apresurado, porque sería torpe. Dante se atreve a arriesgar que la mayoría de los casos que viven bajo ataque continuo, que ni siquiera tienen una semana de tregua, que vienen de años de estar bajo ataque, de estar bajo fuego en cualquier área de la vida, se han movido del centro de la voluntad de Dios para sus vidas. No significa que Dios dicte nuestra vida como si fuéramos robots, que Dios dice con quién tengamos que casarnos, con quién tenemos que salir, cómo vestirnos, en qué oficio trabajar, qué comprar en el mercado. Sino que se refiere que cuando tomamos una mala decisión, nos movemos de las asignaciones divinas. Eso puede alejar el favor de Dios sobre nosotros. La historia es testigo cuando muchos deportistas, estando en la cima de su carrera, firmaron un contrato equivocado, y ese clic les hizo un cambio de dirección que los llevó al olvido. Mandatarios que estamparon su firma en un decreto incorrecto y les costó la carrera política. Actores que eligieron un pésimo guión y una mala película los echó en el olvido. Boxeadores que subieron a pelear cuando debieron haberse retirado a tiempo y fracasaron. Predicadores. Pastores que emprendieron un proyecto faraónico que no nació en el corazón de Dios y terminó endeudado él, enfermo, y con la iglesia dividida. Si uno quiere experimentar lo que es vivir bajo el favor de Dios, no podemos obviar ciertas decisiones que son fundamentales. Creo que una de las artes más difíciles es captar la atención del público y llegar al alma a partir de un relato, de articular una historia. Rebauticé esta historia como el curioso caso de los Coen. Dante nos narra una historia. Que no es verídica, pero bien podría haber sido. El curioso caso de los Coen. Los Coen eran una familia judía, Felipe y Rebeca, padres de cuatro niños, Salomé, de doce años, Tiago, de diez, Avilen, de siete, y Asiel, de tres. Los Coen seguían a Moisés por el desierto hacia la tierra prometida. Durante catorce años, una nube los guiaba de día y una columna de fuego los protegía por las noches. La filosofía del Éxodo era sencilla. Si la nube se queda quieta, todo Israel acampa debajo. Si la nube comienza a moverse, todo el mundo levanta campamento y se dispone a seguir la travesía. Los Coen estaban acostumbrados a esta rutina. Felipe trabajaba en la ganadería y era muy devoto y temeroso de Dios. En su tiempo libre, les contaba a sus hijos historias sobre su pasado como esclavo del faraón, historias que Rebeca también había oído cuando se enamoró de Felipe en Egipto. Esta familia típica judía se dirigía hacia la tierra prometida, liderada por el patriarca Moisés. Para ser más precisos, los Coen llevaban exactamente 14 años, tres meses y cuatro días siguiendo a Moisés por el desierto. Cada día, una nube los guiaba y por la noche, una columna de fuego los protegía. Esta rutina había sido su vida por más de una década y todos en la familia la aceptaban, excepto Rebeca. Ella comenzó a sentir que estaban dando vueltas en círculos y una noche expresó su frustración a Felipe. Le dijo que estaba harta de no llegar a ninguna parte, de vivir como nómadas y que quería un lugar estable para criar a sus hijos. Felipe, sorprendido por la intensidad de las palabras de su esposa, trató de calmarla, recordándole que estaban en camino a la tierra prometida, siguiendo la guía de Dios. Pero Rebeca, no se dejó convencer. Estaba convencida de que habían pasado por el mismo lugar varias veces y empezó a cuestionar la salud mental de Moisés. ¿Qué pasaba si Moisés ya no estaba en sus cabales? ¿Y si todos estaban siguiendo a un líder que había perdido el rumbo? Cuando Dios mueve la nube, está diciendo que hay que retomar el éxodo. Era el GPS, el GPS, el primer GPS de la historia, doble a la derecha. Se ha equivocado, quiere decir que esto hasta nuevo aviso. Felipe, después de mucha discusión, decidió quedarse con su familia en contra de la voluntad divina. Rebeca había decidido que no seguiría más la nube de Dios. Dos días después de esa conversación, la nube comenzó a moverse nuevamente y los sentinelas tocaron el shofar. Moisés comenzó a arengar al pueblo con una cantilena judía. Levántate, Jehová, y sean dispersados tus enemigos. Todo el campamento cantaba al unísono, pero los Kohen decidieron no seguir bajo la nube. Esa noche, sin la columna de fuego para calentarlos, la familia Kohen experimentó un frío insoportable. Al día siguiente, no encontraron maná para comer, ya que la provisión divina provenía de la nube. Y se decía, ¡Levántate, Jehová, y sean dispersados tus enemigos! Los hijos comenzaron a enfermarse debido a la exposición al sol sin la protección de la nube. Felipe y Rebeca se dieron cuenta de su error y en medio de la noche empacaron rápidamente para intentar alcanzar al campamento de Israel. Dante utilizó esta historia para ilustrar cómo apartarse de la voluntad de Dios puede llevar al frío espiritual, la falta de provisión y la desprotección para uno mismo y para la familia. Instó a la congregación a buscar siempre estar bajo la nube de Dios, a mantener la fe y a seguir su voluntad, asegurándose de no tomar decisiones que los aparten de su protección y bendición. Y tampoco lo sospechaba por lo que veo los Kohen, es que la nube de gloria de día, de noche, era columna de fuego y eso mantenía la temperatura ideal del ambiente. La columna de fuego calefaccionaba a todo el campamento. También habló sobre cómo una mala decisión puede afectar nuestras finanzas y nuestra salud espiritual. Relató cómo los Kohen no sólo perdieron el calor de la columna de fuego y el maná, sino también el agua, símbolo de la provisión y la vida espiritual. Rebeca y Felipe, al darse cuenta de su error, se encontraron con otro problema, la deshidratación. Así como el cuerpo necesita agua para sobrevivir, nuestras almas necesitan la presencia de Dios para mantenerse vivas y saludables. De la misma manera, sin la presencia de Dios, nuestra vida espiritual se deshidrata, llevándonos a la irritabilidad, el insomnio y la ansiedad. Nos hace ver cómo las decisiones que tomamos afectan a nuestros hijos. Utilizó el ejemplo de los Kohen para demostrar que cuando nos alejamos de la voluntad de Dios, nuestros hijos sufren las consecuencias. Felipe y Rebeca vieron cómo sus hijos comenzaron a enfermarse bajo el sol abrasador del desierto sin la protección de la nube. Enfatizó la importancia de crear un entorno seguro y espiritual para nuestros hijos, enseñándoles y guiándolos en los caminos de Dios. Recordó a la congregación que los padres son como arcos y los hijos como flechas. La dirección en la que apuntamos nuestras vidas influye directamente en el futuro de nuestros hijos. ¿Qué? Como dije al principio, estoy estancado. Bueno, lo que trato de hacer ahora juntos es que hagamos una arqueología personal, que busquemos si acaso no tomamos una decisión equívoca. No nube, no provisión de Dios. Dante también habló sobre la importancia de mantener la fe y la obediencia a Dios, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Explicó que la desobediencia trae consecuencias y que debemos ser conscientes de nuestras acciones y decisiones. Cuando tomamos decisiones basadas en nuestros deseos y no en la voluntad de Dios, perdemos su favor y protección. El pastor instó a la congregación a buscar siempre la guía de Dios en todas sus decisiones, asegurándose de permanecer bajo su nube y su columna de fuego. Para finalizar, hizo un llamado a la acción. Enfatizó que estar en el centro de la voluntad de Dios era crucial para recibir sus bendiciones y protección y animó a todos a mantenerse fieles y seguir caminando bajo la guía divina. Concluyó recordando a la congregación que, aunque la travesía pueda ser difícil y llena de desafíos, no es una opción quedarse atrás. Debemos seguir adelante, confiando en la guía y la provisión de Dios y asegurándonos de que nuestras acciones y decisiones estén alineadas con su voluntad. Si en esta mañana sientes la helada brisa del frío espiritual por las noches, el hambre del pan fresco de Dios se tornó insoportable, la sed por su presencia te resecó la boca hace varias semanas, las finanzas no gozan de buena salud, no sales de las deudas, y además percibes que tus hijos están desprotegidos e insolados por la vida. Entonces, mi querido Cohen, corre por tu vida, asegúrate de meterte bajo la voluntad de Dios, porque el shofar ha empezado a sonar. Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha inspirado a buscar siempre la guía y la protección de Dios, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más mensajes transformadores. Queremos escuchar tus pensamientos y experiencias, así que deja un comentario abajo y comparte cómo Dios ha trabajado en tu vida. Gracias por acompañarnos hoy, y recuerda juntos, podemos seguir creciendo en fe y fortaleza. Hasta la próxima.